En mi vida es otoño y mira como ha quedado mi piel Y me pides amor pero es tarde, ya no puede ser Yo en cambio eres la primavera, tu capullo de rosa es tu piel La aurora del día que comienza y yo el anochecer No has cumplido veinte años y esperas que sea tu querer Tú debes comprender que es mejor retirarse a tiempo que perder Tú eres la mañana y yo el atardecer, tú eres triachuelo y yo soy mar Puedo ser tu padre y tengo a quien amar, del mundo tienes que aprender No te puedo amar con ese fuego que me pides tú Debes prepararte y disfrutar tu juventud Tú vas a ser feliz, más no a mi lado, a tiempo encontrarás tu enamorado No te puedo amar con ese fuego que me pides tú Debes prepararte y disfrutar tu juventud Mi vida es otoño y mira como ha quedado mi piel Y me pides amor pero es tarde, ya no puede ser Yo en cambio eres la primavera, tu capullo de rosa es tu piel La aurora del día que comienza y yo el anochecer No has cumplido veinte años y esperas que sea tu querer Tú debes comprender, es mejor retirarse a tiempo que perder Tú eres la mañana y yo el atardecer, tú eres triachuelo y yo soy mar Puedo ser tu padre y tengo a quien amar, del mundo tienes que aprender No te puedo amar con ese fuego que me pides tú Debes prepararte y disfrutar tu juventud Tú vas a ser feliz, más no a mi lado, a tiempo encontrarás tu enamorado No te puedo amar con ese fuego que me pides tú Debes prepararte y disfrutar tu juventud Goza mami No te puedo amar con ese fuego que me pides tú No te puedo amar, donde se fue, donde me pides tú, debes prepararte y disfrutar tu juventud. Gracias por ver el video.